Si tiene ganas de darle un cambio a algún espacio de la casa pero no tiene mucho presupuesto, le vamos a brindar consejos para que lo logre a bajo costo. Qué buena noticia, ¿verdad? Esta mañana nos acompaña la arquitecta Gabriela Arias para enseñarnos y si a usted le gusta, de vez en cuando hay darle un toque diferente a su casa. Yo sé que esta entrevista le va a servir un montón. Gabriela, buenos días y bienvenida a nuestra casa. ¿Qué tal? Todo bien, por dicha. Me alegra que nos acompañe con esta buena noticia porque uno piensa decorar es gastar un montón de dinero. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer antes de empezar a remodelar o incluso decorar algún espacio en nuestra casa? Creo que lo más importante es poder hacer un, es poder tener un estilo y una paleta de colores ya establecida para poder dar inicio a lo que sería la compra de productos. Que no tienen que ser necesariamente productos extremadamente caros, ¿verdad? Pero que se adaptan al espacio y que funcionan de igual manera. Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer como una limpia del espacio que vamos a decorar, elegir cuáles son los productos, mobiliario, elementos decorativos que nos siguen funcionando en el espacio al estilo y la paleta de colores que elegimos o que los bien, bien los podemos remodelar. Y cuáles son los que ya no van a funcionar en el espacio. Muy bien, comencemos con los artículos que usted trae porque si bien es cierto a veces uno piensa que tiene que ser todo igual, del mismo material, aquí veo que hay combinaciones entre madera, cristal, cerámica, de todo. Creo que una de las tendencias que están más fuertes este año es la mezcla de texturas. Antes podíamos ver que siempre teníamos el juego de comedor igual al de la sala y que todo tenía que ser en el mismo tono de madera. Sí. Pero ahora la mezcla de texturas hace que un espacio se vea muchísimo más agradable. Y una de las tendencias que están más fuertes es la de tratar de conectar con todo lo natural. Entonces, se utilizan estilos, colores y materiales naturales para reflejar esta esencia en los espacios internos. Ok, bueno, ahí tienen este que perfectamente ahí podemos ponerlo hasta en la cocina, ¿verdad? Sí, estos quedan súper lindos, todo lo orgánico, todas estas formas están en tendencia. Ajá. Y la verdad son elementos bastante económicos y que hacen que el espacio se vea muy agradable. Bueno, ahí vamos entonces a ver más o menos lo que Gabriela nos estaba diciendo. La idea de combinar texturas y combinar también productos y elementos, madera, cristal, metal, ¿verdad? Si el espacio es muy pequeño, por ejemplo, a veces usted debe pensar en que no podemos utilizar un jarrón muy grande porque más bien vamos a cortar el espacio, entonces lo vamos a reducir. Si el baño es pequeñito, ¿qué nos recomienda, por ejemplo, para el baño? Bueno, lo más importante, si tenemos, por ejemplo, un baño pequeño, es utilizar colores claros. Para que esto den muchísima iluminación y esto va muchísimo con las tendencias de este año que, bueno, son como el japandi, el organic modern y todas estas tendencias se adaptan a los colores claros. No significa que no podamos usar otros colores que están en tendencia como el verde musgo o el verde oliva, sino que vamos a agregar en pequeños detalles elementos más pequeños los colores fuertes que van a ser como ese punto focal en los espacios. Vean, por ejemplo, este jarroncito que trae varios colores, de sal verde, un poquitito naranja, café, que me parece también, no sé, muy lindo para cualquier espacio, desde un baño hasta una esquinita en la casa, ¿verdad? Y esto que está aquí, lo primero que le pregunté a Gabriela fue, ¿esto es Pampa Grass? Porque ahora que hemos aprendido tanto sobre el Pampa Grass y me decía que, bueno, es una imitación, lo que quiere decir que así como ustedes lo ven, así va a estar siempre, ¿cierto? No es necesario que tal vez le esté dando ningún mantenimiento. Y adicional a esto, por ejemplo, ¿qué otra cosa podríamos agregarle? Bueno, con respecto al jarrón, ahora es como lo mencioné anteriormente, las texturas son muy importantes, entonces no le tenemos que tener miedo a mezclar diferentes patrones, diferentes colores y texturas, porque esto va a hacer que el espacio se vea con más movimiento y con más vida. Entonces podemos mezclar materiales como vidrio, cerámica, todo lo que son plantas y elementos que van a dar como ese elemento natural en las casas. Ok, por allá de ese lado usaste canastas también. Las canastas ahora están en full tendencia, creo que dan como ese elemento como acogedor en los espacios y se pueden utilizar tanto en baños, en cocinas, en salas para guardar cobijas o paños. Ok, ahí están entonces cobijitas, paños, no sé si tienen alguna cosita, por ejemplo, ahí que usted diga, bueno, ahí puede perfectamente caber, no sé, ¿verdad? Desde los pañitos para las manos o para los pies. El cactus que está ahí también me gusta porque generalmente ponemos ese tipo de plantas en los baños, ¿cierto? Sí, y creo que es súper importante que todas las plantas que tenemos aquí son artificiales y eso va a ser, bueno, primero son más económicas y ayudan también a que no tengamos que tenerle tanto mantenimiento y tanto cuidado, pero igual van a dar esa sensación de la conexión con el espacio exterior. Hablemos de los espejos, que ahí veo que trajiste uno, un espejo relativamente pequeño, era justo como para un espacio o para el baño que tenemos, no se puede hacer hasta de visitas. ¿Cómo deberíamos nosotros utilizar los espejos para decoración? Creo que los espejos son súper importantes para agrandar espacios visualmente, esto hace que se vea más iluminado y más si tenemos el espacio con colores claros, va a generar una sensación como de que un espacio pequeño es un poco más grande a lo normal. Ok, ¿qué le aportan las alfombras a los espacios? Ahora que veo esta que vos tenés que es pequeña, es bastante minimalista, un diseño muy simple. Por ejemplo, las alfombras funcionan muchísimo para separar ambientes. Si tenemos una sala y un comedor unidos, esto va a generar que si agregamos una alfombra en la sala, que en la sala se sienta como un ambiente más acogedor y que pueda cambiarse como de un ambiente a otro. Muy bien, entonces vean, esa es una excelente alternativa. Si usted tiene el comedor y la sala bastante pegaditos, una bonita alfombra le puede servir. Y esto que está aquí abajito, ¿es un caminito de mesa? Es un camino de mesa, como les he mencionado. Ahora las texturas, no importa si usted mezcla cuadros, rayas, puntos, todo va a verse bien. Obviamente no es poner elementos a lo loco, sino llevar un plan o un diseño para saber exactamente cómo estos elementos juntos pueden dar armonía a los hogares. Ok, encima del caminito de mesa recomienda siempre colocar algo, una planta, no sé, algo que también amarre como esa... Sí, casi siempre, bueno, uno trata de colocar tres objetos. Esto es como visualmente algo que uno tiene, que por ejemplo, digamos, uno agrega este o uno más grande y tal vez una candela, ¿verdad? Entonces esto va a ser como que el ojo humano lo sienta más atractivo que si solo agregamos una planta o así. Entonces la idea es agregar varios elementos que formen un conjunto. Ok, bueno, ahí están entonces también estas alternativas. Estos tres platitos me encantan. Lo que pasa es que yo los veo así, tan bonitos, que yo soy de las que los compro y los dejo así. No sé si está bien o qué se le pueden agregar a ellos. Sí, la idea es mezclar todo lo que tenemos y poder utilizarlo en diferentes colores y patrones y texturas. Vean por ejemplo aquí qué lindo. Realmente esto no tiene como mucha ciencia, digamos, sino que varios elementos juntos puedan dar esa sensación que queremos generar en los espacios. Ok, se me cae ahí porque si no me tengo que quedar con Gabriela y me voy a trabajar con Gabriela. Bueno, le agradezco muchísimo estas opciones también que nos dan y nos abre un poquito la mente a la decoración a bajo gusto que es importante. Así que si usted desea contactar a Gabriela Arias, ella es arquitecta, lo puede hacer en las redes sociales de Tiendas Econo o también en www.tiendasecono.com para que ingrese al sitio GAP y ahí vea todas estas bellezas. Gracias Gabriela. Gracias. Nos vemos pronto. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.